¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los Titanes, claro que sí, y hoy venimos con un reto bastante épico, cracks, escuchen, eh, escuchen, cracks, Juventus del bicho, claro que sí, Barcelona de la pulga. El video del día de hoy va a estar bastante cargadito porque venimos con tres épicos retos, el primero van a ser tiros libres, así, clasiquitos, a distancia, vamos a ver quién es más fino. El segundo reto consiste en recepcionar de forma correcta el balón en un área determinada, una vez que recibes tienes máximo cinco dominadas para sacar tu disparo. Y en el tercer reto es de velocidad, vamos a recibir una señal, el primero que llegue al balón y lo toque tiene tres segundos para sacar un disparo y hacer un gol. Todos estos retos van a tener cada uno cinco oportunidades, así que, obviamente, el que haga más goles, el que gane más retos, es el ganador del video del día de hoy, claro que sí. Y el día de hoy no venimos solo, cracks, porque este reto lo vamos a definir con un portero, de verdad, nivel mundial, ha jugado en bastantes ligas, la china, la chilena, la japonesa, la del barrio de Estepito. Estepito, Iztapalapeña, Iztapalapeña, por favor, den un aplauso al Cubilux, venga, vean, qué porte trae este chaval, eh, véanlo. Déjame hablar, déjame hablar, güey, yo soy la estrella aquí, por favor, yo soy el porterazo y van a ver que a todas, todas, todas que vayan a hacer la portería se las voy a parar. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo te dicen? ¿Topudo cuál es? Ah, sí, el Ray mata bichos. ¿Mata bichos por qué, crack? Pues sí, porque no. Porque mato bichos y pulgas y a todo tipo de insectos. Y bueno, amigos, sin más por agregar, empecemos con estos épicos retos. Bueno, cracks, ya vamos con el primer reto, tiros libres, así, normalitos, casuales, pura puntería, pura potencia, como ves, vecino, empiezas, ¿o qué? Va, dale, cinco tiros, venga, cracks, empieza la pulguita. Uy, uy, uy. Venga. ¿Listo? No lo sé, eh, no lo sé. Ah, ese portero es comprado. Le pagué, le pagué. Vamos, segundo. Igual. Hijo de su madre. Venga, uno, 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 venga. Tercer tiro, amigos, venga, vamos. Vale. Ah. Perfecto, amigos, perfecto. Esto me está gustando. Vamos. Ay, 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 ay. Ya vio dónde está el pan, ya vio dónde. Quinto y último tiro, cracks. Venga, vamos a darle. Puta nombre, no, hombre, no, le pegó horrible. Muy bien, amigos, va mi turno, va mi oportunidad. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a aniquilar a ese tal porterazo. Venga. Aguas, eh. Aguas, que se vuelan. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! También lo compraste, ¿verdad? ¡Hombre! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Estás listo, Mr. Ray? ¡Aaah! 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 Amigos, pero yo creo que esa portería me la movieron. Lo están hackeando. ¡Aaah! ¿Estás listo, Mr. Ray? ¡Aaah! ¡Gala! ¡Ay, otro más! Este sí es el Ray de los Crossbar Challenge, eh. Venga, vamos. Este Ray se está salvando, se está salvando este Ray. Aguas, que si no, con este patas, eh. ¡Ya vi dónde, ya vi dónde, ya vi dónde! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste, portano! ¡Ya lo viste, portano! ¡Bien! ¡Claro! Vamos por el desempate. O sea, este sí. Si lo mete, ganas este reto. Porque ahorita vamos empatados. Empatados, exactamente. Déjame. Le pongo turbo a los tenis. ¡Activar turbo! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, portero! ¿Estás listo, Ray, matabichos? ¡Por favor! ¡Salva al Barça! ¡Salva al Barça! ¡Uuuu! ¡Sí! Primer reto, amigos, ha ganado la Juve. El bicho cristiano ha sido superior ante la Pulga Messi. ¡Qué horror, qué horror, amigos! Pero no pasa nada. Vámonos con el segundo reto y esperamos poder recuperarnos. Vámonos con este segundo reto, cracks, en el cual tenemos que recepcionar adentro de un cuadro. El portero nos la va a lanzar. Tenemos hasta cinco dominadas para poder hacer ese tiro potente y meter gol. El que haga más goles de esas cinco chances que tenemos cada equipo, se llevará este segundo reto. En esta ocasión va a empezar el bicho cristiano Ronaldo. Vamos a ver cuántas anotaciones puede realizar en este reto. Venga, cracks. Tres, dos. Yo todavía no he visto, espérame. Tres, dos, uno. Venga, bicho, ¿estás listo? Let's go, let's go. Venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. No mames, está perfecto. Sale. Listo, vamos. Ahí está, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tercer chance, amigos. Vamos a ver si ahora sí puede anotar. Uno, te queda. ¡Ese la buena, se la buena! Venga, portero, vamos. ¡Uno! Eso, ahí está. Dentro del cuadro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hombre! No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el bicho? ¡El bicho, el bicho, el bicho! Vamos, 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 bicho. Ahí está el bicho adentro. Es así, es así. ¡No! Es así, no me la vas a creer, hermano. Está dentro del cuadro. Quinta y última oportunidad. Ahora sí. Ahí está, hermano. Adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Nada. Nada, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que no saben, amigos, es que le estoy dando chance aquí a Messi para que se recupere. Porque con eso de que apenas tiene sus 700 goles. Uno ya lleva 700 y pico más. Pues hay que darle chance a los que van llegando aquí a esta onda de los 700. Y ahorita vamos a hacer otros cinco para hacer 705, cracks. Vamos a ver, venga. Empieza la pulga Messi, amigos. Vamos a ver qué tal le va. A ver si es cierto que muy pipiris nice. Venga, vamos. Dale, portero. Ponlo nervioso, ponlo nervioso, claro. Claro, es la difícil, es la dificileza. Dos, tres, cuatro. Así, 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 hermanos. Así hay que enseñarles la lluvia porque ya nos llevamos este reto. Pero vamos a hacer los otros tres más de cortesía para ustedes, cracks. Desecha ese, crack. Venga, portero. Como quieras, enseñándote aquí, mira. Fue pura suerte, amigos. Aquí, mira. Uno, dos, tres. Uy. No. Uy, uy. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Pura suerte ahí. Venga, 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 vamos. Cuarto, cracks, cuarto, venga. Dale, portero. Ponlo nervioso, ponte la difícil. Claro. Dos, tres, cuatro. Otra vez al mismo lugar. Otra vez, es que este crack, este crack, para la derecha, o sea, me abre todo el lado izquierdo, hermano. Ese portero está comprado. Está comprado, pero por la lluvia, tus hermanos. Dale, portero. Venga, venga, quinto, quinto, quinto. No hay quinto malo. Uy, uy, uy. Uy, uy. Tres, cuatro. Toma. Todos al mismo lugar. Todos allá. Todos al mismo lugar. Ese portero. Vale, vale, vale. La decepción. La traición, amigo. Tercer y último reto, cracks. Ahora sí viene la velocidad. Vamos a ver quién se cree, quién se siente, quién es más Mbappé. Ya saben cómo corre este crack. Así que vamos a ver quién es el más rápido del oeste, bros. Les recordamos que para este reto consiste en que tenemos que salir justamente de donde están los dos postes de la portería. El portero va a gritar ya y ahí tenemos que salir nosotros a máxima velocidad. El primero que toque el balón. El primero que lo toque es el que tiene derecho a hacer disparo a portería. Tienes tres segundos después de haber tocado el balón para hacer dicho disparo. Y el que anote más goles en esta ronda se lleva el triunfo porque recuerden que vamos empatados. Así que comenten ahorita mismo quién va a ganar, si el bicho de la Juventus o la pulga, Messi, cracks. ¿Están listos? Sí. ¡Ya! Qué bueno, qué bueno que no le pegué cracks, qué bueno que no. ¿Te gusta? ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! En el mismo lado del segundo, en el mismo. Y vamos a chocar y como que la Juve se arrepintió y me dio el chance. Gracias Juve, gracias. ¡Qué buen servicio! ¡Cercero! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! Apenitas, apenitas, apenitas. Y empatamos amigos. Vamos uno a uno. Esto se va a poner bueno. ¡Cuarto! ¡Sí! ¡Viene! ¡Ya! ¡Una, mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Quinto y último! ¡Ya! 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 ¡Cuál, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Paurito va a ver ese pinche cabrón animal! ¡Otra chance! ¡Listo, listo! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! Ahí es el lugar. Ahí es el lugar de ese portero. ¡Ya lo sabemos! ¡Woohoo! Muy bien amigos. Como vieron, este último reto es el más cansado. Les sugerimos que lo intenten con sus cuates, con su equipo, para que trajen su velocidad, puntería, trabajo bajo presión. Así es, de todo. De todo en uno. Tienes tres segundos para analizar la portería, resolver rápido, un buen disparo o no. Y aparte vas cansado. Sí, 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 cracks. Así que por favor, ya saben, denle su apoyo. Una vez que pase el avión, nos dan su apoyo. Estamos esperando lo que pasa el avión. ¿Ya listos? ¿Todo el apoyo le dieron al video? Ok, cracks. Ya estamos descansaditos, ya, más relajados. Ya saben que si quieren ver más retos como estos, comenten en la parte de abajo. Suscríbanse, activan la campanita. Aquí un aplauso para el portero, que de verdad no paro ninguna, pero aplausos. Se llevó este reto. ¡La bicho! ¡La bicho! ¡Ja, ja, ja! ¡El bicho! ¡La cristiana! ¡La cristiana! ¡Femenino, Capi! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El bicho. Aquí el ganador. Venga, vientos. Vientos, vientos. Ya gané los chescos de hoy. Ya ganaste los chescos y las gorditas. Así que cracks, nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Bye!